Música Ellas son bellas, famosas, grandes, exitosas. Música Sus caras están por todas partes y el mundo entero aplaude su obra. Música Pero, ¿quiénes les limpiaron el camino y les sembraron la semilla para recoger semejante cosecha? ¿Quiénes hace muchos años lo soñaron, lo pelearon y lo conquistaron? Si quieren saberlo, se los cuento yo, María Eugenia Arboleda, en Aquí Estamos. Música